Gana, cerca de ti, te da la bienvenida a nuestro sorteo La Antioqueñita, que te da más oportunidades para ganar. Y en presencia de las autoridades, iniciamos nuestro sorteo 3.148 del 12 de octubre de 2021, autorizado por la Lotería de Medellín y auspiciado por ganas. Superchanta es tu mejor apuesta para ganar millones y comprar todo lo que tanto deseas. Juega tu número favorito en nuestros puntos de venta y haz tu sueño realidad. Y el número ganador es el... 1-1-0-1. Repito, el número ganador es el 11-0-1. Felicitaciones a los ganadores. Es tu momento de ganar con Superchante. Nos esperamos en el próximo sorteo. Feliz tarde.